Bueno, os cuento, estoy bastante triste el toto de estudiar PHP, de verdad, me quita años de vida esa asignatura, o sea, hace días que no me meto en el juego, con lo cual creo que ahora ya acabo la misión de Mirabel, pero estoy segura, vamos a confiar que sí y ya sí que subo todo a YouTube, porque estoy grabando, esto no es del directo, no he subido ni nada, no estoy haciendo directos porque no me da la vida. Ahora, a partir del 15-16, por ahí, que acaba el trimestre, el curso, si hay suerte, si no el trimestre, ya tendré más tiempo, porque de que darme una asignatura me queda solo la de PHP y de si apruebo todo voy a prácticas de empresa, que entonces sí que estoy un poco más reliada, pero bueno, ya no sé tanto de estudiar, sino de trabajar en la empresa y estaré como más libre, no te voy a dar un poco de exámenes. Llevo las comidas a... ¿Ves? He de esperar un día. ¿Y dónde está Ana? Ah, vale, está ahí. Llevamos las comidas a Ana y las tengo. Bueno, yo sigo las instrucciones de la misión, que no estáis viendo porque está mi cara delante, pero yo os la cuento. Ana, 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 aquí está. Mmm, croquetas. No son croquetas, son muy lloros, pero me da igual. En mi imaginación son croquetas. ¡Uh, qué masa más bonita! Vale. Esperad que tengo... No estoy escuchando, porque tengo el sonido puesto de... ¿Cómo se llama? Uy, no sé qué me ha abierto. Uy, 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 uy. A ver, espera, hace un segundo voy a parar y yo ahora vuelvo, cuando arregle todo esto. Vale, ya está. ¿Quién no escucha por los auriculares que está escuchando por el trazo? No escuchaba nada y me estaba liando. A ver, ¿dónde está Mirabel? ¿Qué, qué, qué, dónde está? Yo no sé qué momento se amplió este restaurante, porque a mí nadie me ha avisado de ello. A ver. Mirabel, mirabel. Ay, las zanahorias del evento. Ay, que se me pasan los días, no entra a jugar, se me pasan los días incompletos. Ah, está ahí abajo. Los rollos del evento del ciego aniversario. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No estaba aquí. Se me ha ido. ¿Cuándo nos hemos cruzado? Mirabel, por favor, se te queda. Mirabel, por favor, se te queda. Arroz, mirabel. ¡Sí! ¡sí! ¡Ajá! Adiós. Ponte ropa Me la tengo, pero está Coloca esto en cualquier lugar Cerca de la mini casita Vale Uy, no, ya la M y ya la F F Uff, pues ahora no lo ponemos Porque esto Mira, ya se me llena de mierdas Espera, espera, no voy a quitar esas mierdas Y luego lo pongo ahí Que en serio Un día siguiente se tenía todo de mierdas Ay, esa Ojalá he podido enrollar con un tío Eres mi crush Me tenía todo de mierdas Si aún jugó antes de ayer, creo Ayer no jugó, si, ayer no jugó En serio, o sea Hola Uh, a ver qué es Uy, uy, uy Eh, a ver qué es Vale, vale, vale Tío, y si esta es tan mía En serio Esto nunca me da tiempo Porque se me esparce mucho Ah, me dio tiempo Otra cosa A ver qué es Uy, le da la ola Me da el Un cuadro Me gusta Eso sí lo tengo que poner en la casita Ahora hay más mierdas ¿No? Sí, esto Se me deja llegar al pueblo de mierdas Por favor Pi, 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 pi Creo que ya está Vamos a ponerla en la mesita No, ya es aquí Mismamente Tiramos de aquí Ti, 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 ti Está la cuestión Es, la pongo así Uy No Así, ¿no? Cerca del laguito este Pues tal vez Dios ¿Cómo me enfoco? No sé cómo hacerlo Vale, una foto desenfocada No me deja Es por tener el muro Listo Toma, a la mesa del madrigal Ay, le dicen que a veces me ha pasado Lo siento ¡Guau! ¡Qué falda más chula! ¡Guau! Ahora puedo vestir como una colombiana A ver, a ver, a ver, a ver Voy a probar esta ropa Universo Encanto Ay, me tengo las gafas también Ah, y otro poncho Llega del universo Encanto A ver, vamos a buscarlo A ver, vamos a ver ¿Gorro o no quiero gorro? A ver, a ver No, no, a ver Espera, para, para Sombreros Ninguno No sé por qué se me puso ese sombrero Partes de arriba ¿Dónde está el poncho? ¡Ah! Me las pintas, colega Bueno, me parece bien Ah, no quiero irse antes Es que me da frío No tengo así nada Un poco más Uff, ahora Voy a ver No, pues Ivaluable Es porque ya Acabé Todo el parche Lo único que me queda hacer Es El evento Ah, mira Me queda hacer el evento Uff Uff Uy, las alas metiendo A ver, son mil setecientos Esto ¿Dónde está? Estas cosas Antes he casado el día Que me he pagado Los logos Todos los rollos Estos de las lunas O como se llame Y Y Y Y Y Ah, bueno Mira, voy a hacer la cosecha El cebollos Que ya lo tenía listo Ahí Y nada Ya no me queda más Más que nada Por conseguir los Los vestidos Del Del mini Pues nada Perfecto Cuando me sale esto No, no puedo ¿Por qué no puedo coger Más cebollas? Pues me lo voy a comer Ya está A la mía tú Ya está A la mía tú A la mía tú Ya está A la mía tú Si yo tengo Tengo 150 161 No sé lo que hizo Pasé con una Aragondona Coge Cajas amarillas Tareas de Dreamhite Mira Me quedo una Más acción con Mickey O sea Estas que quieras Son fáciles Y podemos Coger Bien Mira yo puedo Puedo coger Esto La mini De platino Y Ay no me daba el Mickey ¿Cuánto has toado coger De estas? Ay la mochila Me gusta Tío Tío Me dejas coger El 6 3 De las 7 Recompensas Debo coger una más Esto Venga Pero esto No me gusta mucho Ahora ya tengo Para el Mickey Mierda Me faltan 5 Para el Mickey Para la ropa de Mickey Y quiero esto Porque ya no puedo conseguir Para mi la vida real Lo consigo tal Vale 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 Las tareas que me quedan Vamos a ver Eh Tareas que me quedan Una hora con dólar Que básicamente Estar agua amarilla Con un grito Flores amarillas Mira puedo hacer Lo de dólar Rápidamente No una hora O cojo al tío Girito No lo sé Mira cojo al tío Girito Me voy a intentar Estrar las aguas amarillas Estas Que era la playa Y de mientras Me busco Las flores amarillas Y ya me consigo Rápidamente Los puntos Para conseguir el Mickey Mira Mira aquí está Minnie Os voy a enseñar Cómo funciona esto Le vas a escape Vas a colección Personajes Bajas hasta la Minnie Mira ves Minnie Ay Me desapareció la ropa de navidad Que a lo que me costó Conseguirla En serio Ah no Que de navidad No había minis Había Mickey Creo Me quedé rayada Que me costó un montón Conseguir esa ropa A ver A ver Sí No era Mickey Era Mickey Y Berlin Ves esta navidad Y La de Mickey Pensé que había Minnie Pero no También puedes coger La Ariel En persona O en sirena Aquí está El tercero Tengo que conseguirlo Y nada No hay más vestidos Yo dije Que iba a buscar Al Al Tío Hilton Vamos a estar Las mierdas Esas Que tenga Amarillas Y acuamarinas Pues venga ¿Hay flores amarillas? Sí Ay Mira No tengo El espacio Me lo como Como antes Vale Tío Hilton 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 Ojo Como bien me lo paso Es como estar en Disneylandia Tío Hilton Tío Hilton No hay más amarillas Necesito plantas amarillas No puedo ver plantas amarillas En la playa de plantas amarillas Aquí hay una amarilla ¿Cuántas me quedan? Estas cuentan Sí Buah Te coge 25 Aguamarina ¿Cuántas me quedan todavía? Aguamarina Playa y bosque Vale Aquí hay plantas amarillas Hoy me queda ahí una cosa sin quitar Creo que no Vamos a ir a la playa Para buscar las aguamarinas Estas Pero estas cosas del evento Me da igual Pero las ropas Les quiero todas Las ropas del Mickey Personajes Ropa para mí Si me gusta Si no ¿Puedo ver? ¿Puedo ver? ¿Puedo ver? Aquí me parece Que no haber Flores amarillas Creo que puede ver La mesa está soleada Flores amarillas No sé por lo que me suena a los huesos la confianza un recuerdo recuerdo dinero no lo sabremos en serio me quedan por extraer son 10 regales favoritos no tengo topace topace se consigue en otro lado si no buscamos la acuamarina esta mira, fuera amarillo y ahora me hace la cacioncita fuera amarillo ¿sabes? Gracias.